Esperando el día de hoy, yo te digo la verdad, hay algo que he ponderado y que el resto del mundo no. A mí me pareció muy importante que el día viernes haya salido Dujovne por las suyas a hablar de lo fiscal y el Banco Central por las suyas a hablar de lo monetario, los dos en la misma línea. Bueno, se terminó el 28 de diciembre. Exactamente. Claro. Me pareció muy importante. Es, sin duda. Todo lo que los mercados pedían de coordinación entre las diferentes áreas de la economía, por lo menos en dos de ellas se vio simultáneamente. Por supuesto que falta el área energética, por supuesto que falta el área productiva, la de Cabrera, que tiene que ver con el comercio exterior fundamentalmente para que la balanza comercial se dinamice un poco. Hay varias cosas, pero el viernes yo he visto que dos de las patas funcionaron juntas en tándem, como muchos en el mercado requerían, y que ahora en este momento empiezan a funcionar la pata política. Claro, claro. Porque Vidal llegó recién a Olivos, después llegaran los demás gobernadores, y después viene la reunión con los aliados. Sí. Me parece que hubo buenas negociaciones este fin de semana en el Congreso. Pichetto pidió bajar un poco el nivel de discusión con el tema tarifas. Va a dar quórum, cambiemos el día miércoles, y la contrapartida es que la oposición va a votar la ley de mercado de capitales. Claro. Me parece que el manejo político también... Es más racional. ...se está equilibrando, digamos. Sintieron el campanazo. Ahora, el día jueves, cuando se vote en diputados la ley de la retroactividad de las tarifas, que para mi gusto, desde lo macro es nefasta, aunque desde el bolsillo de los consumidores a todos nos convenga. Seguro. Ahí los diarios del día jueves van a decir, perdió el gobierno. Bueno, un momentito, un momentito. La lectura que creo que hay que hacer es qué pasará en el Senado. Claro. Porque en todo caso el gobierno habrá perdido la media sanción de esta manga de irresponsables que están fogoneando en este momento ganarle esta votación para darle en todo caso un golpe político al oficialismo. Así que digo, yo lo veo el día de hoy con todos estos elementos todavía en el aire, le sumo todas estas alternativas financieras que vos marcaste, el desarme de las posiciones de los bancos que tendrán que vender. Dicen que más los bancos oficiales que los bancos privados. No sé si están así, pero... Bueno, no dicen, yo no tengo los números. Sí, pero los números son 2.000, 3.000 millones de dólares. En total. Sí. Bueno, sea quien fuere, tienen que venderlo igual. Obvio. No sé si hay un plazo, te digo la verdad. A los banqueros les cayó nada bien, te digo que nada bien. Claro que no, porque retrotraer una bandera en todo. Seguro, seguro. Si bien es una cuestión coyuntural, a mí me parece que todo ahora pasa por saber cuándo vas a poder empezar a recoger el barrilete del 40%. Sí, claro. Sí, sí, ahí está. No es lo mismo 10 días que 10 meses, o 6 meses, o 3 meses. Seguro. Entonces, si vos bajás del 40 al 38 en 10 días, y del 38 al 37 en una semana más, y así lentamente te podés ir acomodando. Dujovne ayer fue muy político con eso, en función... Fue muy político con todo, ¿no? Digo, en general, ¿no? Que técnica Dujovne es ser muy político con todo. Pero dijo, eso depende del Banco Central. En la medida en que pueda... Obviamente, obviamente. Ahora, yo te digo... Y Piecar dice hoy que lo ve como que... Bueno, si lo dice Julio... Claro, palabra sagrada, ¿no? Obvio. No, una cosa, digo, con respecto a tu comentario, yo también creo que Dujovne es uno de los perdedores. Pero me parece que hay que poner allí al gran perdedor, que es Marcos Peña y su truco. Seguro, seguro. Seguro, claro, ¿no? Desde Quintana, fundamentalmente. Desde ya, desde ya. Yo creo que ahí, a mí me encantó, recién hablando con Luis Amartín, Luis me dijo que, bueno, le daba mucha importancia a la reunión de la hora de la mañana, porque se junta con los dos más fuertes de Cambiemos, que sin duda son los que tienen los votos, que son Vidal y Larreta, Macri. Y que Macri extraña mucho a Larreta, como lo tenía en la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, extraña mucho ese tipo de gestión que hoy lo tiene Peña. Esto no quiere decir nada, pero está marcando un poco lo que vos decís. La dinámica de Horacio Rodríguez Larreta, cuando era el número dos de Macri en la ciudad, era, por lejos, mucho más fuerte que la del propio jefe de gobierno. Claro. No lo opacaba porque Horacio Rodríguez Larreta tiene la virtud de, o tenía la virtud de quedarse siempre un pasito atrás. Sí, sí, sí. Pero era el gran hacedor. Sí, sí, y bueno, a eso le ganó el quedarse, ¿no? En el gobierno nacional no tiene una persona que juegue así, porque Peña tiene sus ambiciones, etc. Sí, 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 sí. Pero más allá de eso, creo yo que hay en diversos sectores del gobierno mucha soberbia. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hizo? Volverá a los remedios clásicos. ¿Le alcanzará, no le alcanzará? No se sabe, esto es en todo caso política, ¿no? Sí, es como que Macri siempre cuando va llegando un poco a la cornisa, no digo al abismo, digamos, es como que pega el volantazo. Y bueno, es un poco el olfato que tienen los políticos. Seguro. Así que está haciendo un curso acelerado, me parece, Macri. Pero a Mirta Legrán no le gusta, que está decepcionada. No, no, no. Entonces yo me preocupé mucho. Cuando se decepcionó a Mirta Legrán... Sí, se decepcionó. Ya es que yo lo escuché y después lo repetí. Después tuve la... Pero hay una cosa que no me gustó, ¿no? Se lo planteó Tombolini, ¿viste? La pregunta se la hizo Tombolini. ¿Vos decís que estaba como medio preparado? Y Tombolini es de Massa, ¿viste? Claro, claro. Y Massa preparó toda esta puesta en escena de la ley, de la otra ley. Yo no quiero, ¿viste? Yo no tengo nada. Todos los políticos son políticos. Pero ¿sabés qué? ¿Le puedo hacer una pregunta, señor? Sí, cómo no. Usted no está decepcionada con este gobierno. Por favor. ¿Me entendés lo que te digo? Aparte veníamos de la charla del sábado. Sí, no, ¿cuál? No, no sé. De Mirta con la Nata. Ah, bueno, no, no, no. No le presté atención. Bueno, ahí la Nata, te digo que se despachó ampliamente con un sentido crítico contra determinadas áreas del gobierno, pero marcando bien, bien. Primero, que él no está en contra de las reelecciones. Segundo, que el cuadro más fuerte que tiene el presidente para el... Cambiemos para adelante es María Eugenia Vidal. Y tercero, un punto clave para él que marca como una cuestión que tiene que ser, es que el gobierno políticamente no puede tener las diferencias que tiene internamente como marcó ahora, ¿no? Así que, en función de... Y después de esa reunión, y había hablado Mirta de que bueno, de que si algunas cosas no le gustan y que no puede ser las tarifas y que tendría que ser más gradual. Y la pregunta, acto seguido el domingo. Bueno, usted no está decepcionada. Chao. No, no, yo lo de la Nata no lo tenía, pero bueno. Bueno, vos me preguntás a mí qué opino. Y yo te pregunto a vos, mirá, ya estamos nueve y cuarto y tengo una nota ahora rapidito. Me voy. No, no, no te echo, pero te pregunto. Sí. Hoy el dólar se va a temperar. Hoy el dólar se va a temperar y a la gente le recomiendo sobre todo comprar títulos en dólares largos. ¿Títulos en dólares largos? Sí, por ejemplo, el bonar 2027. Bien. ¿Por qué? Porque a los... ¿Cuándo paga? Ocho y pico. Ocho, ocho y pico. Y sobre todo me parece que con el tema este de que se sanciona el miércoles la ley de mercado de capital, o financiamiento productivo y demás, me parece que vamos a estar teniendo la famosa calificación de Merging Markets que tanto estamos diciendo. Muy bien.